Saga Tele Party Saga Tele Party Cada vez te vas Saga Tele Party Un poquito más Saga Tele Party Tú eres el amor Saga Tele Party Como el del Señor Saga Tele Party Saga Tele Party Eres buena sensación Saga Tele Party Eres buena sensación Saga Tele Party Toda confusión Saga Tele Party Es alucinación Saga Tele Party Tú cada vez te vas Saga Tele Party Un poquito más Saga Tele Party Tú eres el amor Saga Tele Party Como el del Señor Saga Tele Party Saga Tele Party Saga Tele Party Saga Tele Party Saga Tele Party